Estamos aquí en Nostospana, en la cabecera municipal con el general Sandoval, secretario de la Defensa y esta es una cocina comunitaria para abastecer de alimentos a los albergues que hay en la ciudad por la inundación, darle de comer, que tengan alimentos los damnificados a ver que nos explique cómo se usa es una cocina comunitaria que tiene capacidad para 2.600 raciones ahorita estamos elaborando 1.200 raciones diarias a razón de desayuno, comida y cena si me gusta acompañar para el menú de hoy es agua de jamaica perdón, agua de horchata con hielo, tenemos sopa de pasta tenemos arroz con chícharos como rato fuerte tenemos barbacoa de res tenemos frijoles y repritos todo esto va acompañado con tortillas y su postre se organizan cuatro rutas de abastecimiento que son las que salen a repartir la alimentación a los 10 al 10 tenemos aquí en el municipio de Marquispan la cabecera la cabecera municipal de Marquispan muy bien, pues es lo que queríamos mostrarles estamos en una gira hoy y mañana por Tabasco vamos a supervisar cómo se está apoyando a los datificados afortunadamente están ya bajando los ríos ya no estamos en la situación de hace unos días aunque está nublado, está lloviendo hay un pronóstico de una nueva tormenta, de un nuevo huracán que se está formando ojalá y no nos afecte y está creciendo todavía eso sí, el río Usumacinta el que pasa por Tenosique, por Balancán por Emiliano Zapata por Cunuta y desemboca en frontera esa zona está inundada está creciendo ese río y las partes bajas de Tabasco aunque hoy fuimos a Tiapa Tacotalpa Jalapa ya está escurriendo el agua porque es la zona de la sierra vamos a decir de Tabasco la región de la sierra toda esa agua pues baja y se queda estancada no tiene salida y afecta a municipios como el centro también el río Samaria afecta municipios como Cárdenas Cunduacán Jalpa Nacacuca hay inundación en Centla en la parte muy baja es como una olla está abajo del nivel del mar entonces va a llevar tiempo ahí aunque se está trabajando desaguar que salga toda esa agua que no afecte a la gente pero estamos trabajando en eso ahí les vamos a estar informando занимará No No physiology pero pas hypothetas después mar